Música ¿Sabías que el Museo Británico alberga diversas piezas arqueológicas de nuestro país? Muchos de estos objetos provienen de civilizaciones precolombinas como los aztecas, mayas y mixtecas. Entre las piezas que más llaman la atención se encuentra la serpiente de dos cabezas, que está elaborada con un marco de madera tallada cubierto con mosaico de pequeñas tecelas de turquesa, en un patrón complejo que cubre toda la pieza. Ambas cabezas tienen colmillos prominentes y ojos de concha, lo que le da un aspecto inquietante y majestuoso. La máscara de Tezcatlipoca es otra obra maestra de la orfebrería y mosaico azteca que se exhibe en el Museo Británico. Este artefacto está cubierto de un complejo mosaico de turquesa y obsidiana. Tiene aproximadamente el tamaño de un rostro humano y es una obra que demuestra la destreza técnica de los artesanos de esta civilización. Dentro de la sala dedicada a México también se hallan otros objetos como esculturas de deidades, códices, distintas piezas de cerámica, más máscaras, cuchillos y hasta objetos que fueron utilizados en rituales. Pero, ¿cómo es que llegó todo eso ahí? Pues una gran cantidad de estas piezas arribaron a manos europeas como parte de los botines de guerra o como regalos diplomáticos tras la conquista de México. Otros objetos fueron adquiridos en excavaciones o comprados por coleccionistas privados durante el siglo XIX y principios del XX, en momentos en que las leyes de protección del patrimonio cultural no estaban tan desarrolladas. Si te preguntas por la posibilidad del regreso de estos tesoros, la verdad es que es bastante complicado. Tendría que llegarse a un acuerdo bilateral entre ambas naciones y, lo más importante, es que no hay una ley que se aplique retroactivamente para que su repatriación sea posible. Ni modo, nos toca viajar al otro lado del mundo o ver estas piezas a través de internet. ¡Suscríbete al canal!